M&M Producciones presenta a Lili y Chichil en la Cumbia Te amo y ni un rindo me alejará de tu lado Si es posible yo lo dejaré morado Y volveré a ser tu enamorado M&M Producciones presenta Cuidado que te digan que yo soy un platizado Estoy enamorado y no creo que me has dejado De amar y a ese gringo culo lo voy a matar Y ahora el baile de la vez M&M Producciones presenta a Lili y Chichil en la Cumbia Chichil en la Cumbia M&M Producciones presenta a Lili y Chichil en la Cumbia M&M Producciones presenta a Lili y Chichil en la Cumbia M&M Producciones presenta a Lili y Chichil en la Cumbia M&M Producciones presenta a Lili y Chichil en la Cumbia